El año pasado exportamos desde las pymes 12.800 millones de dólares. Hoy va a ser un día que quedará grabado en la memoria de muchos, de muchas empresas, porque estamos además invirtiendo, como bien contaba el Vasco, los 100.000 millones de pesos para promover pymes, pymes exportadoras. En aporte no reintegrable, estamos dispuestos a ayudarlos a buscar mercado. Estamos dispuestos a financiar competitividad desde el sistema financiero con crédito a tasa subsidiada y desde el Ministerio de Economía con aportes no reintegrables. Porque absolutamente nada nos va a sacar del sueño de que cada pyme argentina se transforme en un proyecto de exportación para vender trabajo argentino al mundo. Esto que estamos haciendo hoy acá en Tigre, hay que repetirlo en cada rincón de la Argentina para venderle trabajo argentino al mundo.